Breves del espectáculo Ángel Aguilar se muestra muy conmovida con video donde una perrita baila en realidad. Hola, les comento que la cantante Ángel Aguilar sigue arrasando con su exitoso tema titulado En realidad. Hace poco compartió un divertido y tierno video mediante sus historias de Instagram, donde se mostró conmovida y emocionada al ver cómo uno de sus fans disfrazó a su perrita con motivo del tema en realidad, demostrando así el gran frenesí que ha causado esta canción. La perrita de raza Push se pudo ver usando un mini sombrero verde y un paliacate amarrado al cuello, así como un tutú de color verde y unas botas de peluche de color verde con blanco. La perrita causó sensación en redes sociales, pues incluso cuenta con su propia cuenta de TikTok, donde se identifica como NinaPush-10. Mientras sonaba el tema en realidad, la perrita se agachó, bajando el sombrero e imitando uno de los pasos de baile que Ángel Aguilar mostró mediante redes sociales. En realidad, soy fan de Ángel Aguilar. Menciona el video de TikTok que Ángel Aguilar no dudó en replicar en su propia cuenta de Instagram, donde tiene más de 5.5 millones de fans a quienes ella llama de cariño sus angelitos. Gracias al gran apoyo que ha obtenido Ángel Aguilar con su nuevo sencillo En Realidad, la cantante hizo viral el hashtag En Realidad Challenge, el cual lanzó mediante sus propios perfiles en redes sociales. La hija de Pepe Aguilar lanzó su reto mientras bailaba vestida con unos pantalones blancos, un par de botas vaqueras y una blusa en tono oscuro. Además, acompañó su atuendo con un sombrero verde, el cual se ha convertido en un sello distintivo de su canción y de la coreografía. Cabe destacar que Ángel Aguilar envió regalos con motivo de su lanzamiento musical, los cuales están inspirados en su canción, tales como Sombreros Verdes. La cantante Ana Bárbara fue una de las personas que recibió este regalo y que se mostró muy emocionada. En este momento, Ángel Aguilar está ocupando los primeros lugares de las listas de reproducción. De hecho, causó gran revuelo luego de compartir un video donde se aprecia cómo bailó la canción en realidad, e incluso enseñó a sus fans a hacer sus movimientos de baile. El tema En Realidad es el primer sencillo inédito de la joven cantante de 17 años, quien, a su corta edad, posee gran carisma y ha incursionado exitosamente en el género regional mexicano, ganándose el sobrenombre de la princesa de la música mexicana. A finales del año pasado, Ángel Aguilar rompió las redes sociales junto al cantante Christian Nodal, pues con Dime Cómo Quieres, el tema que cantaron a dueto, demostraron que son dos de las voces jóvenes más populares del momento. Ahora, Ángel Aguilar se prepara para lanzar su álbum musical con temas inéditos y de su propia autoría. Y bien, ¿qué piensas del gran éxito de Ángel Aguilar con su tema En Realidad? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.